Y nos vamos del otro lado del estudio, se encuentra mi fiel escudero, mi bodyguard, mi seguridad, mi framespool, mi salta para atrás, mi monquiqui, mi pequeño saltamontes, directamente de la fábrica de chocolates, mi umpaloompa personal. Señoras y señores, tenemos aquí nada más y nada menos que a Macumbo Show Macumbo, buenos días, good morning para la mañana niño. ¿Qué tal? Muy buenos días, es un placer, hoy es viernes, viernes y el cuerpo lo sabe. Viernes y el cuerpo lo sabe, hoy nada más. Buenos días, es un placer, hoy es viernes 28 de junio del 2019, para que se conecten con nosotros al 20105 y 20106, o si no, pueden llamar a cabina de whatsapp 2299-6087-82, repetimos. ¿Por qué te comes el 2, te comes el 2, hijo? No, es el 1 y el 2. Terminas bien el 2. Es el 1 y el 2. Da un segundo y continúas con lo demás. ¿Cómo que continuamos? ¿Que continuamos? Da el número, da el número. 2299-6087-82. Y ya de ahí, bueno, lo demás. Resistimos al 20105, 20106. ¿Qué te parece? Me parece bien. Comentamos al vacilón de la fiera. El vacilón de la fiera. El vacilón de la fiera. Es que, lo que pasa es que comí conejo y me salieron orejas de conejo. ¿Y los dientes qué? ¿Y los dientes salieron? Pero en realidad. No, si desde que llegamos ahí con Gerardo, ya lo quería meter, ya lo quería meter al asador. Digo, no, espera, te hiciste el macumba, no es conejo. Así que, el océano de la fiera, el 24.1, desde buenos días, comentamos. Comenzamos, señores y señores, y nos vamos del otro lado del estudio con una persona que no se prepara. ¿Por qué? No prepara nada. A lo que caiga, a lo que llegue, ya. No tiene el tema listo, no ha bajado el programa. Y es más que cantarse. Vamos, salga como quiera, ¿no? Capaz que mesmero ya. Papi, ¿pero cómo dice? ¿Cuál es la pista? Hay que esperarlo a que busque, o sea, abra la aplicación, busque su tema. Vea usted todo el tiempo que estoy realizando, ¿eh? Vea usted todo el tiempo que voy a hacer. Porque el señor, pues bueno, ahora le hablan por celular, no le baja el timbre. O sea, son cosas que... No soy yo, no soy yo, ¿eh? Que todos los días es lo mismo. Aquí hacemos lo mismo durante 15 años. ¿Cómo? A ver. Todos los días es lo mismo durante 15 años que hemos realizado. Nunca vas a triunfar. No, 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 ya ni para soñarlo, ya. Y déjame decirte que ¿cuándo lo correrán de la televisión? Ya no, ya no, ya no. Por eso todos los payasos se molestan con él. De verdad, todos los payasos, dice, ¿por qué? No entiendo. Más, a mi favor. Todos los payasos están peleados con la vida. O sea, ¿por qué no se explican por qué la vida tiene aquí a Rucho? ¿Por qué? Que la televisión. Ah, ¿y por qué? No sabemos, hijo, ni yo lo sé. ¿Cuál? Ni yo lo sé. Déjame decirte que cuando contraten Farolito a Rucho, entonces, ¡ay, quiero ver! A ver, ayúdame. Farolito está en la tele también, niño. Tú está en la tele, en la mañana. Bueno, el elf, el payaso Rucho. Tú eres el único que no estás en la televisión. Eres el único. Y soy feliz. Comentas y que tú eres artista y no estás en la tele. No. ¿Cuándo piensas estar en la televisión? Porque nunca me dan un micrófono para hablar. ¿Eh? Nunca me dan un micrófono para hablar. ¿Cómo voy a hablar si tomamos un ratito? Bueno, pues le vamos a decir al dueño del canal, al señor Azcárraga, a que venga a ver a Cruz y te vaya a buscar a tu casa para que te dé el micrófono. ¡Ahí síguelo esperando, criatura! ¡Ahí síguelo esperando! ¡Ahí síguelo esperando! ¡Eres el payaso Rucho! ¡En la fiela noche cuando lo ponemos de FMI! ¡Chula! ¡Hacen donaciones, por favor! Haz de la cuenta Plano Que para ti Plano No soy a qué Plano, las tres cosas A ver Plano, las tres cosas No puede ser posible, ya estoy cansado de que no hay avance No, 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 no les veo, no, no, no les veo ganas Macumba ¿A poco es planadora? No, pero es, dice que Ay, Dios mío, es que este es mi castigo Armonía Así, la, 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 la cintona No puede decirle Esta es la última canción que escribo para ti Ya me cansé de vivir sin sentir Pensando solo en ti Pensando en ti Ya lo ves de mañana Me encuentro tal vez Yendo con otra Hace la cuenta que yo para ti no soy aquel La misma línea Mira Hace la cuenta Que para mí No soy aquel Lo que pasa es que Diferente, señor Lo que pasa, papi, que no tienes talento rojo Ya desayunó, hijo Ya desayunó Me invitó a desayunar No, ¿cómo, cómo, cómo eso? Ayer, ayer, ayer Ayer Ayer, Macumba, ayer, ayer No es cierto, no es cierto No es cierto Te hubiéramos hablado si hubiéramos ido a desayunar Claro Te hubiéramos hablado ¿Qué queremos? Sí, pero para hundirme No, no, no El programa número uno de la radio Quiero mandar rápidamente saludos a todos los ferrocarrileros que te estaban esperando allá abajo Pero le digo No, pues no llegaste ¿Ferrocarrileros? Sí, hay que trabajar en una ¿Tampoco pasa por aquí el ferrocarril o qué? ¿Por qué no puedes hacer ferrocarril ya? No, no, no No inventes, no digan mentiras Los trabajadores ¿Eh? Los trabajadores ¿Qué hacen aquí los trabajadores? Vinieron a buscar una conexión ¿Eh? Vinieron a buscar un carro ¿Qué se les perdió una vía por acá o qué? No, no, no Por eso hay que estar muy al pendiente Por eso hay cámaras de seguridad para este tipo de situaciones Dice saludos para todos los ferrocarrileros Y dile a Vítor que él no es nadie Digo, no respetas que mi papá que es el que los paga Saludos a los ferrocarrileros Que han de haber venido aquí a Cebu yo creo A una entrevista o algo Así que saludos para todos los ferrocarrileros A ver, dime esta mención por favor Al aire, esa mención Dame las entonaciones de la mención por favor La Fiera Norte 4.2 Te invita No, 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 no Tú también estás igual Ves lo que te digo ¿Qué tipo de equipo tengo? No, es que por eso los paga Habla bien Abre tu boca Habla bien Ya por favor Es que me están Ya me cansaron los dos Ya Ya no sé qué hacer de verdad Ya no sé qué hacer ¿Por qué no la lees? Ya A ver No, no, no Quiero que la lea Macumba por favor Lea Macumba Pero aplausos Que yo lo vea bien Pero por qué te vamos a aplaudir Porque estoy hartita Explosivo Pero eso no tiene que ver Que veas En mi casa La Fiera Norte 4 No, no, no Hazlo bien Porque eso es de la empresa Hazlo bien Por eso hazlo bien Que hables fuerte No que grites La Fiera 94.1 FM Te invita ¿Qué? Perdón La Fiera 94.1 FM 94.1 FM 94.1 FM Te invita a disfrutar Te invita a disfrutar Dinosaurio Animatronics 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 No, animatronics señor Este es 6 de junio y 7 de julio Empieza A ver, vamos a sacarlo en vivo Pásame el celular de aquí de cabina ¿Sabes grabar pa? Vamos a sacarlo en vivo ¿Qué te parece? No puede ser posible Macumba No puede sacar No, no Es que mira Es que entonces dime Dime en qué me puedes ayudar Aquí en cabina A levantar el rating Dime nada más Yo te doy porque aquí cobramos Pues sí, pero mal hecho Porque qué Digo, ¿cómo justificas? ¿Cómo lo justificas Macumba? Muy bien, es verdad papi Bien, bien, bien ¿Bien qué señor? Tengo que Tengo que estar al tono Ahí va Grabamos para que veas Permítelo, voy a sacar en vivo Puede ser posible Saco la flema Vamos a Escuchar señores La promoción que tenemos El día de hoy Lo vamos a hacer en vivo Porque poniéndole cámaras A Macumba Se transforma Y empieza a hacerlo Empieza a hacerlo bien ¿Qué transformador? A ver si A ver si me puedes ayudar Ese payaso Rucho Acá de este lado Apoya algo Rucho Con tu ayuda Por favor No me voy a comer tacos de canasta Más que la mano No tape la cámara Vamos a ver Asadero Señor Conejo No es porque nos haya invitado El día de ayer Que íbamos con miedo Porque era la primera vez Que íbamos a comer conejo Pero qué barba Qué sabroso Te gustó Sabrosísimo Asadero Señor Conejo Ahí está Muy bien Y a Rucho le gustó también También le gustó Le gustó Porque comió Comió sin gas Sin gastar dinero Muy bien Vamos a Vamos a continuar Con lo que estamos Gracias Gerardo Gracias por la invitación Muchas gracias Si 60 pesos Y te digo algo Que estaban preguntando El señor que vende Eso pa Que por qué no fue Mr. Mai Nadie preguntó por él No mientas Háblenme la mención Por favor Bueno La fiera 94.1 FM Te invita a disfrutar Los dinosaurios Animatronics Del 6 de junio Dinosaurios animatronics Ajá Animatronics 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 A ver Escucha Animatronics 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 No 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 Animatronics Pónate A ver Contacto visual Mírame los ojos papi Contacto visual Sí Animatronics Animatronics Pero dime con cariño papi Yo me Tanto cariño te ha hecho daño No te pones Tratando con más cariño Entiéndeme Tanto cariño Animatronics Mírame los ojos papi Mírame tú a mí Yo tengo que ver Ese que tienes que aprender niño Animatronics La fiera Donde 4.1 FM Te invita A disfrutar Dinosaurios Animatronics 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 Ajá Del 6 Digo y se pronuncia así A ver presa Porque yo también creo que no se me va a ver No se ve Sí Animatronics Sí Animatronics Está bien Ajá Sí está bien A ver quién es el más cuerdo Pues yo creo que Rucho La verdad Animatronics Animatronics Otra vez desde arriba Corte Silencio Radio Acción No, no, no No me hagas así No me hagas así La fiera Horrible 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 No, no, no Lo dije bien No hijo No Yo te voy a decir la verdad Porque te quiero Porque me odia Una persona que no te quiera Te va a mentir Tienes que hacerlo bien Escucha Tienes que dar las pausas Es que todo en la vida Es entonación Todo en la vida Es entonación Yo quiero decir una mención Pero es una mención diferente Pero voy a aprovechar Ahorita O sea, pero estamos dando una mención de la empresa No sé qué vayas a hacer Pero es de la empresa ¿Por qué papi? No, porque ahorita la riega Hijo Estamos con una cosa Y me va a sacar otra cosa Es de la empresa Es de la empresa Que me da un miedo Porque él no sincroniza La responsabilidad de una mención No, no, hijo Es que no me capta la responsabilidad Yo quiero aprovechar que tenemos Ahorita 300 personas Siguiendo 300 personas 300 personas No son nada No te sorprendas Entonces hasta que tengamos 500 Tienen 800 Como cuando enfocamos a Jimena Hay 1200 Enfocamos a Macumba Y solo hay 300 No, hijo, no Escucha, aprende Pon atención Pon atención La Fiera 94.1 FM Te invita A disfrutar de Dinosaurios Animatronics Del 6 de junio Al 7 de junio En el estacionamiento Del estadio de béisbol Beto Ávila De 10 de la mañana A 8 de la noche Escúchanos Y entérate Cómo ganar tus pases Hazlo igual, por favor Ay, qué temático eres El patrón Si nos paga Dobles Hazlo bien, niño Como para conquistar chacales En la ganadera Eres bueno Allá hablas bien No, no, pero ya la ganadera Ya se acabó Hazlo bien, por favor Radio Silencio Radio Toma número 47 Acción Acción 94.1 FM Te invita a disfrutar Dinosaurios Animatronics Del 6 de junio Ya no sé qué hacer Del 6 de junio Al 7 de julio En el estacionamiento En el estado Beto Ávila ¿Cuál estado? No es estado Es estadio, señor Dijiste en el estado En el estado Dijiste Estadio Beto Ávila De 10 de la mañana A 8 de la noche Escúchanos Y entérate Cómo ganar Tus pases Así estamos Y si no le gustó Le retiro Yo me voy A ver Que diga Rucho No, hijo El problema En esto No es Rucho Ajá Y si lo dice Rucho Todavía tú Todavía tú Tienes salvación Rucho Ya no Tú puedes mejorar Y tú que estás mal Imagínate cómo está Rucho Ya Rucho Ya no Ya no Ya Rucho Deja lo que llegue Y ya que cante Lo que él quiera Pero dale una Esa canción Lleva 20 veces Cantada en el programa 20 veces 20 veces Ya no tengo fuerzas ¿Cuál es la prisa? Se me acabó la fuerza De las dos manos A ti de las dos manos Todavía José Alfredo De la mano izquierda Pero a ti de las dos manos El show cómico número uno De la radio en Veracruz Escuchas El vacilón de La fiera Noventa y cuatro punto uno FM No tenemos amigos Son las diez de la mañana Con cincuenta y seis minutos Diez con cincuenta y seis Quiero mandar un saludo Para Nuestro amigo Girón Que nos está acompañando Dice Hola princeso Mándale saludos A la gente de CFE Te están sintonizando Ahorita y todos los días En el área de De transmisión Ahí está ya trabajando Mi hijo Que está trabajando En ese momento Samuel Girón Y dice que te sintonizan Todos los días Para Sergio Para Basilio Para Víctor y Gaby Mejor conocido como Juguito de piña Por favor mi princeso Ahorita lo vamos a grabar Para que los de CFE Lo compartan Mi hijo es el taquero Que te atendió Ah muy bien A la escucha A mi princeso Diles que le digan A Pedro Blanco Que no sea piojo Y contrate Al Jarot Show Para uno de sus eventos En CFE Él es el secretario general Del sindicato Ahí en transmisión Muy bien Para Pedro Blanco Ah ya se nos conoce Pedro Blanco Ya nos ha contratado ¿Verdad? Pedro Blanco ¿Verdad? Uy que Blanco Hijo de Blanco También Mis abuelos Ay que Blanco Quien se viera Como él Sí Como creo que sí Ese nombre me suena Pedro Blanco Me suena Me suena Creo que ya me ha contratado Y si Blanco es muy blanco Ya está bueno Eso está bueno Y si Blanco es muy blanco Como tú Lo has presumido Así yo traigo mi ropa Porque le pongo Blanqueador Y no se ve lo prieto Porque traigo un pantalón La gente de ese fe Ya conoce que soy Aro Yo soy blanco Lo sostengo Voy a contratar al jarocho Y mi papá es blanco también Y al rucho Y a macumba Y hasta cómico Oye tú ya quieres A toda la familia señor Qué bárbaro eso Es una víbora Sin cascabel Estamos invadiendo No tiene cascabel Porque no quiere Pero puede ser una sonaja Que simule el cascabel Bueno Vámonos con llamadas telefónicas Hoy que es viernes Hoy viernes Nos vamos a destrampar El día de hoy Sí nos vamos a destrampar ¿Qué te vas a destrampar? Yo pediré permiso Al alto mando No no rucho Tú no tienes que pedir permiso Tú eres el hombre Sí pero es que Y los hombres Son hombres aquí Y en Tepito Ay en Tepito Pero está en peligro la beca Está en peligro la beca Ah no 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 Si está en peligro la beca Entonces tienes tú que Pedir Permiso Sí 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 Así es Si no la beca es la beca Así es La beca mata todo Sí la beca ya ves Mata carita La beca mata La beca mata carita Bueno buenos días Buenos días Hola quien habla Doña Santa Doña Santa le gusta la guaracha Le gusta la pachanga Y le gusta el vacilón Tintín Doña Sí Santa buenos días Good morning por la mañana Good morning Vito ¿Qué pasa con usted? Cuéntemelo todo Te cuento Ahorita mismo Me vengo Llegando a mi casa ¿A dónde fue? El taxista Y al mercado Ah muy bien Muy bien A comprar Frutas y verduras Eso está perfecto Porque tengo que comer Muchas frutas y verduras Así es Así es Doña Santa Este Y el taxista Que me trajo Anda Escuchando el programa Ahí le mando saludos ¿Cómo se llama? No es que no le pregunté su nombre Pero él sabe Porque ahoritita En este momento Como a 10 minutos Que me acaba de Dejar aquí Pues sí Doña Santa Pero no le podemos mandar El nombre de un taxista Que no sabemos Su nombre ¿Cómo le mandamos saludos? ¿Cómo se va a enterar? ¿Cómo? No Doña Santa Y si se entera Porque Coma fruta Eso es importante Coma fruta No le vienen muchos taxis Pues sí Pero a ver Es bonito Cuando un locutor De radio Saluda a la persona Y da su nombre Y su apellido Eso es bonito Pues sí Es bonito Pero se me pasó Coma fruta ¿Por qué? Como más frutas y verduras Eso le va a ayudar Eso le va a ayudar Mándame de los saludos También a todos los taxistas Perfecto Que nos dan servicio Claro que sí Doña Santa Porque son muchos Y te escuchan Así es Y allá Mi hija En la torcha Que tiene su radito Ay ¿Le hizo mal algo? Es que ella dice así Mami Compré un radito Para escuchar a Víctor Porque ya me gustó El programa ¿No es radiecito? Ella dice radito Porque imagínense Digo Está Macumba Con su radito Su radiecito Es radiecito Exactamente Radiecito Un saludo Doña Santa Saludos Igualmente Ándele pues Doña Santa Estamos en contacto Muchas gracias Muy bien Doña Santa Le mando un saludote Muchos saludos A todos los radioescuchas Ándele pues Claro que sí Ahí está Doña Santa Bueno buenos días ¿Quién habla? Hola buenos días Dígame Hola Cumballa Mi hermano ¿Cómo estás? Buenas noches Chumacumba A otros días Buenos días Cumballa Tú estás en el baño ¿Qué? ¿Por qué se escucha así raro? ¿Por qué? Se escucha raro Como Muy bien Perfecto Cumballa Es que no hablan Cumballa No hablan No hablan Ya no hablan Cuando hablaban Se le saludaba Pero ya no hablan Los de Toronto Los de Chicago Los de Kansas Los de Washington Los de Indiana Los de San Quintín Los de Indianapolis Por cierto Hay Para mi compa En Alabama Para Para González Que Ahí próximamente Voy a darme una vuelta Por allá Por Alabama Ajá Tenemos aquí Que nos escuchan En Alabama Y para Sur Carolina También hay mucha gente Cumballa Cumballa Sí dime Fíjate bien lo que te voy a decir Ahí voy a estar contigo yo trabajando Yo también ¿Eh? Yo también Usted irá a hacer una maleta Porque piden visa Para No pues yo saco Yo como soy ancianito Resulta que el pasaporte Te lo dan rápido No sé El pasaporte no es el problema La visa Pero me la dan Pero me la dan visa De turista No Como ya estoy ruquillo No tienen miedo De que me quede No El problema es que te vas a morir allá Y es un gasto Para 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 el gobierno Claro Tú eres más difícil Que te dejen pasar Sí No No tengo nada Organizamos Organizamos algo Con la gente Hay mucha raza Que te escuchan por acá Por eso Igual aquí En la ciudad A ver ¿En qué lugar Estás tú? Muchos me han dicho Que vienen Hasta de Kentucky ¿En qué lugar Estás tú? Yo estoy en Kansas City El pueblito Se llama Belton Missouri Está como A ver Belton Missouri Pero el aeropuerto ¿Dónde está? ¿Dónde tengo que llegar? ¿Belton qué? Belton No, Beto No, Belton A Kansas City Belton Missouri Missouri Pero tengo que llegar A Kansas City El aeropuerto Está como A unos 30 minutos Yo creo De aquí De donde yo vivo Pero tengo que llegar A Kansas City Ahí yo te Ahí yo te podría recoger Y prestar Un automóvil O yo sería Te llevaría Para donde tú quisieras A ver Tengo que llegar A Kansas City Eh, eh, eh Permítame Tenemos que llegar Por favor ¿A de quién te invitó A ti, Rucho? Rucho Ya Rucho quiere ir No, no va a ir Hijo Si ya quiero Irme separando De ustedes Vete tú solo Para que tú te diviertas Sí No estás vivo Ah, sí, pero Sí, está bien Que te trajera A Rucho Para que Es que acá Ya los payasos Ya no Ya no, este Ya no emocionan Ya no, este Ya no Hacen muy show Entonces yo pienso Que el show Este que trae Rucho De televisión Pancita ¿Cómo se llama? Sería un ex Te das cuenta Te das cuenta Buenísimo Es buenísimo Te das cuenta Ese es el problema Pancita, cabecita Y televisión Qué bárbaro No puede ser Pero bueno No, y te voy a decir una cosa Te voy a hablar Rucho Que te hace Trescientas figuras De globos Ya aumentó Ya aumentó Todas con diferente forma Pero son espadas Con las chuecas Con las derechas Así Miente tanto Pero la verdad Sale a relucir Tarde que temprano Tarde que temprano Y vamos a investigar La medicina A ver dónde estudió Tarde que temprano La verdad sale No, ahí sí es cierto Le pueden preguntar A la flota Que hable Que digan A ver Que alguien sepa Que estudió conmigo Es médico Que estudió conmigo Nada más No, no, no Yo estudié también Licenciatura No, conmigo Conmigo No, señor O sea que estuvo conmigo En la escuela A ver, este Cumbala A lo mejor Al amor Pero ya ves que hay mucha gente Que estudia una carrera Por Por influencia De su papá O qué sé yo Y ya después Cubre su otra vocación Y yo pienso que al payaso Rucho le pasó eso No, a mí fue esto Yo tenía la Yo estudié medicina Y todo Pero lo que me hizo cambiar Fue El hambre Y las mujeres Porque fue muy enamorador Pero ahora ya soy bueno Pero eres Llega el momento Llega el momento Llega el momento en que te calma Rucho O sea de haber tenido tantas mujeres Llega el momento en que te calmas Sí, porque te das cuenta Que no es la No es la tónica Lo que debes de seguir Muchas mujeres Y lo malo es que personas como Rucho Que ya Anduvieron con cincuenta Sí, sí, sí Cincuenta mujeres ¿No? Pero ninguna Le da consejos a un joven De decirle Tú no seas mujeriego No andes con tantas mujeres ¿Cuál es la prisa? Cuando el soltero Quiere conocer Lo que Rucho ya hizo Por eso los que Dan consejos Ya disfrutaron Bueno o malo Disfrutaron En su momento disfrutaste Sí, disfruté Y pagué las consecuencias O sea El precio del Pero míjate que sí Llega el momento Que ya uno ya Se calma Y ya se queda Con una sola mujer Pero sabes que te calma Yo te pregunto a ti algo Este Yo en mi puerta ¿Cómo se llama ese muchacho? Cumbala 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 No escucha No pone atención Cumbala Cumbala Está hablando mi papá Porque eres un hijo de hermano Ahí te va Cumbala Si ahorita yo te dijera Que cuando Cuando llega el momento Sabes cuando nosotros Ya queremos jubilarnos De ser mujeriegos Yo te pregunto a ti Cumbala Ya te ha pasado Que prefieres ver una película O dormir Que el No todavía no Pero este Como ya vivo ahorita Con una sola mujer Ya no Ya se terminaron esos tiempos Pero si hubiera la oportunidad Pues sí Este No yo prefiero Prefiero este Una mujer que ver la tele Ahorita todavía Todavía no Todavía no me llega ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? Cumbala ¿Qué edad tienes? Yo tengo 38 años Hasta joven Bueno ahí también de 38 Que ya a lo mejor Ya quieren ver una película Yo te pregunto a ti Paya Sorucho ¿Tú qué prefieres? ¿Ver la televisión Una película Una serie? O Yo prefiero ver la película Con el Junto Pero ver la tele Pero ver la tele Ey cálmate Abrázame Ahora nosotros Ya somos los que decimos Abrázame Si lo más importante Es La convivencia Sí pero tócame Ay ni que fueras puerta Sí Así te reclaman Porque tienes 3 meses Que no me tocas Ay tengo llave ¿Para qué te levanto? Cumbala Pues muchas gracias Por tu llamada No gracias a ustedes Hoy Te doy un saludo Para mi próximo socio Gerardo Ahí es del puerto De Veracruz Eh Gerardo ¿Qué es Gerardo? Perdón Gerardo El señor Conejo Ah El señor Conejo Ayer vi que estaban Platicando ¿No? Ayer vi que estaban Este En videollamada ¿No? No Me mandó saludos Ahí por el Y dijo que me comunicara Con él Algo así Eh Cuando estaba la transmisión En vivo Entonces ya Ahorita voy a Voy a hacer eso Vamos a poner un Un puesto de De tacos de conejo Ahí en el puerto Allá De conejo En Chile No Ahí en el Ahí en Veracruz Ah Muy bien Muy bien Se va a llamar Taco ¿Taco qué? Taco ¿Por qué? ¿Por qué? De divertido De gracioso Taco Tacofoni Va a hacer tacos De conejo En Chile Va para afuera ¿Por qué los tacos Van ¿No estás oyendo Lo que dice? Tacofoni Tacos de conejo En Chile seco Está burlándose El show cómico Número uno De la radio En Veracruz Escuchas El vacilón De La fiera Y nos vamos Con llamadas telefónicas Tenemos llamadas En esta mañana Hola Bueno Buenos días Buenos días ¿Dónde nos están ahí por acá? Despejamos Lías telefónicas Para que usted Se comunique con nosotros Hoy es viernes Ya como quiera Ya estamos saliendo De la semana Ya oye Ay Dios mío Vamos a disfrutar El día de hoy A las ocho de la noche A las ocho de la noche Con Diecisiete minutos Nos soltamos la peluca Rucho A las ocho de la noche Con diecisiete minutos Pelo suelto ¿Eh? Pelo suelto Pelo suelto Ya Terminamos las labores De la semana Y ahora sí hijo Ni quien nos pare Sí Ay Bueno Buenos días Bueno No tenemos a nadie Despejamos Lías telefónicas Veinte diez ciento cinco Veinte diez ciento seis Para mandar su mensaje De whatsapp Veintidós noventa y nueve Sesenta ochenta y siete Ochenta y dos Repetimos Veintidós noventa y nueve Sesenta ochenta y siete Ochenta y dos ¿Y qué crees papi? Rápidamente Que la fiera Nonde cuatro punto uno FM Te invita A disfrutar Dinosauria 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 Del seis de Del seis de junio Al siete de julio En estacionamiento Del estadio Beto Ávila De diez de la mañana A ocho de la noche Escúchanos Y entérate Cómo ganar tus pases ¿Qué te parece papi? Me parece muy bien hijo Vas mejorando Ya Porque comí hamburgueses Nada más tienes que decir Dinosaurios Animatronics Animatronics Ah bueno A ver di Eh A A Ni Ni Dinosaurios A ver escúchame Pon atención Porque eso es serio Eso es de la empresa A Es A Ni Ni Ma Ma Tro 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 Nix 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 Si diga Nix Otra vez A A ver es Es A Ni Ma Ma Tro Tro Nix Oye no es el trono Dinosaurios Animatronics A ver dilo tú Dinosaurios Robóticos Ahora robóticos Animatronics señor Ay que sistemático eres Es que Que estoy mejorando poco Bueno Ahí está la información Vámonos rápidamente Con llamada Buenos días ¿Quién habla? Buenos días Buenos días ¿Quién habla? Dígame Jesús Chapa Jesús Chapa Dígame Chapa de oro Dígame Jesús Es que se oye muy rara su llamada Está como muy muy opaca su llamada Este No sé lo mejor Está muy pegado al celular No Es que estoy aquí en el taller Ah Se escucha encerrado Entonces Dígame usted Estamos para servir Adelante Está al aire Nada Que Macumba aprenda a hablar Porque no hombre Por su máquina Que me eche la mano Sí ¿De qué habla eh? No sé déjalo Él Ya hizo su llamada Déjalo Él necesita expresar eso ¿A ti? Hola Hemos escuchado Adelante amigo Adelante Macumba nunca contesta La otra vez lo digo por la calle Y nada Se voltea bien viva No Es que ando muy ocupado Sí ¿Qué ocupado? Vení haciendo el celular Casi te tropiezas Ya han reportado muchos Que en la calle Eres muy grosero Va a llegar el momento En que nadie te va a hablar Pues que no me hablen Bueno Pues al rato no estés chillando Que nadie te llama al celular Lo más que no me estén molestando Ya lo han reportado mucho Yo no sé quién te crees Es que mira ¿Quién te sientes? No, no, no Es que tú te crees mucho tú Y Rucho también Porque van a la televisora Rucho ¿A qué metes a Rucho? ¿En qué lo metes? Espérate, espérate Baja a la televisora A ni quien te diga nada Ay Como ayer se tomaron fotos Los dos Ni tan siquiera yo Ni le dije en una palabra ¿Pero cómo tomaron fotos Ustedes dos? Si el público pide foto Con Rucho Será con Rucho Nada más Yo tengo derecho también Yo no tengo por qué enojarme Si le piden foto a Rucho Nada más Yo también tengo derecho Tengo mi cuerpo también El día que te piden a ti fotografía Y a nosotros No, no pasa nada Pero yo no les cobro Como Rucho Que Rucho cobra ¿Quién dice que Rucho cobra? Rucho pide una cuota De recuperación No está cobrando señor No Es un proyecto Es lo que el público Guste dar Es un proyecto Para su litrito de natas Lo que el público Guste dar No es un posto Adelante amigo Oye Monadillo Sánchez Quería pedirte un favor Dígame A ver si me puedes Sonar la canción Que pusiste al principio Con la que entraste Ay mi amigo No me acuerdo Hace dos minutos Lo que hice De esos De esos clonados Una mamá Así Ok bueno Ya después de tu palabrita Vas para afuera Por cochino Que barbaridad No puede ser Una palabra muy succionadora Es que se acordó De su infancia Bueno Es que Dígame Sarrucho ¿Qué pasó? Yo quería ver Que podía Cantar El lunes Con su voz La de Interpretada La melodía De Gema Gema No pero porque el lunes Usted es importante En este programa señor Entonces hasta el martes No 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 como hasta el martes Como va a ser hasta el lunes Para que la ensaya Le salga Bien bonito vaya Pero a ver si La puede poner ahorita No es que el El es cantante Si No 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 Pero intérprete Intérprete Si canta las mismas canciones A ver ponte la de Gema Vamos a ensayarla de Gema Y el lunes Le vamos a poner Si te sale bien hoy Ya se queda hoy Perfecto Si no el lunes ¿Por qué? ¿Cuál es su nombre señor? Arturo Guzmán Arroyo ¿Este tema se lo dedica A usted a alguien especial O simplemente por escucharlo? Esta la quiero escuchar Con la voz de Rucho Con la voz de Rucho Muy bien Bueno Ahí está señor Me dijo su nombre Arturo Guzmán Arturo Guzmán Muy bien Ahorita le ponemos el tema Muchas gracias Arturo No es el papá No es el papá De Alejandra Guzmán Arturo Guzmán Muy bien Yo lo ignoro Porque tengo cosas que hacer Bueno Vamos rápidamente A ver Arturo Guzmán No tome el nombre Por favor hijo Arturo Guzmán Quiere el tema de Gema En la voz del maestro musical Ya mero te odio El lector de canciones Payaso Rocho Escuchemos esto Contesta la llamada Dile que estamos ocupados Que se puede hablar mañana En horario de oficina Dile hijo En horario de oficina Dile Dile en horario de oficina Bueno Sí Bueno Oye No me pases la llamada Macumba Te dije que le dijeras Que lunes ¿Quién habla? Bueno ¿Quién? ¿Quién habla? Bueno Dile usted para nada Solamente que le manden saludos Entonces si te servimos Porque si nosotros los mandamos No te sirviéramos ¿Por qué? Es que dice que no le servimos para nada Ajá Por lo menos para saludos Pero le servimos de algo Saludos para quien Saludos para toda la banda de Alfa Mantenimiento Eso muy bien ¿Quiénes están por ahí? Está el Guillo ¿Sí? El Guillo y el Pipero Muy bien Perfecto Bueno Para ello les mandamos un saludo Y un saludito para Macumba Muchas gracias En su tuerca mojosa Uy Dios mío Te mando un saludote amigo Para afuera Pero mediatamente Gracias Ándale pues Estamos en contacto Vamos a ir al corte comercial Regresamos con el tema de Gema Para nuestro amigo ¿Cómo se llama la persona Que solicitó el tema de Gema? Arturo ¿Eh? ¿Arturo qué? Jiménez Ahora Jiménez ¿Ves cómo no te puedo pedir apoyo? ¿Ves cómo no te puedo pedir apoyo? Ay que tipo de costo Yo a veces me pregunto ¿Por qué no he triunfado en la vida? Porque nunca te vas a los Estados Unidos De los décadas en paz a nosotros Ah ahora yo soy el que los molesta a ustedes No Tú dijiste Tú dijiste Yo estoy harto de los dos Ahora échate para atrás No porque está rucho El programa número uno de la radio En Veracruz Escuchas el vacilón de La fiela ¿Cómo dice? Leo los mensajes 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 El whatsapp Así es amigo Para mandar tus mensajes Whatsapp 2299-60-87-82 Repetimos 2299-60-87-82 O tener un cabina 20-105-20106 ¿Qué te parece papi? Me parece perfectamente bien contestado Dice buenos días Arturo Guzmán Fue el que pidió el tema de Gema Cantado por el cantautor e intérprete payaso Rucho Ya despida a tu hijo Macumba No es nadie Muy bien Ahorita Ahorita él solito Aguanta Le mandamos a bien Ahorita espérate La gente está bromeando No 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 me gustan las bromas La gente está vacilando La gente rumora La gente rumora Del pueblo No me quieren Que yo Ya me vaya Víctor Cuando te deshagas De ellos dos Triunfarás Mientras Será solo un ¿Qué figura es esta? Un perrito chico Un güey Ah si ya lo vi Ya lo vi Me quiero mandar un saludo A Natalia Natalia La hija de Manzanita Que se llama Para más coraje Le dicen de cariño Nati Ahora se odian Manzanita Yo lo ignoro Bueno Manzanita te mandamos un saludote Y a tu hija Natalia Nati por favor Nati Nati Natalia que Nos está sintonizando ¿Qué es su cumpleaños o qué es? No es mi fan Ah ok ok Es mi fan número uno Es la única Le mandamos un saludo A Nati La hija de Manzanita Que nos está escuchando Porque no fue a la escuela Porque ya se acabaron las clases Ahí ya se acabaron Ahí ya se acabaron Claro así que bueno Dice por acá Donde está Si el tema de Gema Víctor Ahí está Dice Víctor ¿Qué pasó con Gema? Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ok vamos a buscar El tema de Gema Ahí está Muy bien Dedicado por el señor Que se llama ¿Cómo se llama? ¿Tú lo notaste niño? Arturo Arturo ¿Qué? No sé ¿Cómo no vas a saber? Arturo Guzmán Señor Ya quiero usar lentes Me urge usar lentes Ya te urge Ya los habías usado Víctor Pero no te adaptas Pero me los hicieron mal Porque me urge usar lentes Que sean de mi graduación No lo que pasa Me hicieron unos Que veía yo doble Entonces ver dos veces a Macumba Y dos veces a Rucho Ay no Ay no Ay no Vamos con la canción de Gema Que Arturo Guzmán Tú No, no, no ¿Cómo? ¿Qué pasó? Ahí estás mal Rucho Tú ¿Cómo cantó? Tú Tú O sea es diferente decir Tú 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 ¿Qué es eso? No, tampoco estás mal No es así Mándala Otra vez, otra vez ¿Cómo es? ¿Cómo es? Tú No, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Es que mira A ver Yo no sé Yo no sé Yo sé cantar Ajá Pero no sé enseñar Perdón Pero ¿Cómo es? A ver Tú ¿No es de otra manera? A ver Canta la de Gema que dice Tú Tampoco Tampoco Perciosa Como tierra Es que ¿Qué hago con ustedes dos? No es Tú Es tú No sé cómo hizo Rucho Oye es como Como un Como un tren A ver A ver Alguien está desentonando ¿Quién es? Macumbino Rucho Rucho de luz Macumbino Según el cantante Como piedra preciosa ¿Se cuenta cómo la ondulación musical Está perpendicular? ¿Qué? Y se la hacen recta ¿Qué es eso? Perpendicular La onda diamétrica Tuve una vez La ilusión De tener un amor Que me hiciera valer La ensayas y el lunes la cantas Perfecto No, no hay remedio No, no se puede ¿Por qué? Ahora, si el lunes no queda Nos aguantamos A noviembre En noviembre ya A ver cómo va A ver qué avance Tengo que inspirarme Pero entra Marichel Y me espanta Entonces, señores y señores El lunes No, por el ojo El enojo No, no Oye, oye Respeta a una dama No, no se respeta No, yo me estoy inspirando Y me está viendo con ojos así El solito se mete No, mira Yo me estoy inspirando Con ella que entra Y se me queda viendo Con los ojos así Y cantas feo Pues es que Es que todo el mundo Te ve con los mismos ojos Rucho No nada más Marichel Yo pensé que era él Entró Lisette Ramos Y hasta se quedó Viendo con diciendo Ay, todavía siguen aquí De verdad Y se adelanta Ahorita viene Barbie A reclamarle algo también ¿Quién? Barbie 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 También Ah, la bebé de Ah, la bebé de De Lisette ¿Qué pasa? Ay, no puede ser No, no, no Es que Rucho quiere hacer algo Bien, pero no le sale ¿Qué tal si le ve un ¿Qué tal si le ve un vasito De Chocomela? Entonces, ahí sí Pero bueno Señores, vamos con llamadas telefónicas Hola, ¿qué tal? Bueno, buenos días ¿Quién habla? Buenos días, buenos días ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Qué tal, Víctor? Buenos días Habla Gerardo Valerio Gerardo Valerio Sí, Conejo, sí Gerardo ¿Y entonces el otro ¿Cómo se llama? Le hemos dicho Arturo Le hemos dicho otro nombre No, no me acuerdo Pero anota, por favor Este, Gerardo Aporto Así es, Gerardo Valerio Gerardo Valerio Muy bien, Gerardo No, muchas gracias Al contrario, gracias por la invitación Gracias, Gerardo Ahora sí que Creo que Creo que tuvimos una tarde bohemia Muy padre Padre Muy, perdón, perdón Por, por, perdón Por, por Vaya, perdón Por lo menos acabado el ruido de papel Porque Ay, ese ¿Por qué? Hijo, es que tú Qué bárbaro No puedes ir al baño cada rato Un chiquillo cada rato Parquía vaca, rucho Qué bárbaro Pero bueno Este Muchas gracias La verdad que Nos encantó Estuvimos muy, muy felices Y el karaoke Empezamos a cantar Después de la segunda botella Dijimos Yo creo que ya es momento de irnos ¿Verdad? Porque ya Hasta los conejos Nos veían feos Como diciendo Ya, ya, ya Ya es tarde, ¿no? Ya es tarde Ya los conejos estaban Tan, 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 tan Tan, tan Tan, tan ¿De qué habla, rucho, pa? No sé, hijo Tú dile que sí Tuve las caricaturas Bueno, pues era así Que ahí estamos Para servirles Y ojalá Y no sea ni la primera Ni la última vez Que contemos por ahí Por la presencia de ustedes No, muchas gracias Muchas gracias, señor Ya, no, no se perdió nada De ahí en tu casa ¿Verdad? ¿Todo bien? No, creo que nada más Se quedó una peluca Que se le cayó a Macumba No, pues yo no llevo No, yo no llevo No llevaba Oye, se me quedó el vaso Que me regalaste Llegando a la casa Dije, ¿dónde está el vaso? Sí Le eché la culpa a Macumba Me dijo que él no había sido Me sacó otro vaso Pero de los tuyos Yo no sé cómo se lo trajo Que ya en la otra visita Te lo voy a regresar Ni modo, vas a tener que regresar O los llevo yo para allá Por favor Que estés en programa Y saludar a todos También se quedó el mío Claro que sí Muy bien También se quedó el mío Te mando un saludote Gerardo Yo no ignoro Yo no ignoro Además tenía un vaso De los que le sobraron Y pues es para Víctor Y ya A él le regalaron A ti no te dejo A él le regalaron Porque es más tranquilo Y más Para la próxima boda Sí, para la próxima boda Muy bien Estamos llamadas No, vamos al corte comercial Estamos con más Para que se calme Rucho Porque entró Marigel Y se aceleró Rucho Como no se imagina Sí, porque no Anda loco Rucho Porque no Ah, ya, ya Eso con cualquier mujer Rucho Llega una mujer Y Rucho se transforma Sí Se transforma Rucho ¿Cómo? ¿Me transformo en mujer? Oígalo, oígalo Ándalo, porita Ándalo, porita Vamos al corte Regresamos Qué barbaridad El programa número uno De la radio En Veracruz Escuchas El vacilón de La fiera ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Leo los mensajes 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 Para más su mensaje De whatsapp 22 99 60 87 82 Repetimos 22 99 60 87 82 Saludos Para Jaime Ramón Y a toda la gente Que se estén escuchando Esta mañana Están chambeando Muy bien Dice buen día Un gran saludo A los tres en cabina Quiero ver si es posible Que puedan cantar La canción de Gema ¿Saben? Esa canción Cada vez que la escucho Me recuerda a mi mamá Ya la ha cantado Pues ella falleció Hace siete años Cada vez que escucho Esa canción Me hace llorar Al recordarla Espero puedan cantarla Atentamente Rocks Pero ya la cantamos No, no podemos Estar la cantando Porque va a llorar Pero bonito De recuerdo Señor Hay llantos Que son bonitos Porque a veces lloras De alegría Lloras por el recuerdo Lloras por un sentimiento Lloras por amor Como lloras también Por tristeza Por decepción Por dolor Por engaño Por dolor Yo también lloro Cuando te va mañana No seas hipócrita No seas hipócrita Oye yo también lloro Pero de alegría Porque resulta que Gerardo Pulido Cruz Le manda un mensaje A su esposa Yesenia Hernández Hernández Sí Y le quiere decir Que la ama Muchísimo Y están cumpliendo Cinco años de casados Cinco años Cualquiera va a amar Espérate cuando cumplas Diez A ver si vuelves A marcar a cabina Sí Por cinco años ¿Verdad? Cinco años Cinco años de casados Y la ama Dice Víctor y Macumba Nos mandan saludos A Jorge El lechero Ay no El ranchero Perdón El ranchero Mándame saludos A Jorge El ranchero El ranchero Bruto Saludos El ranchero Bruto Dice por acá Aquí dice así Víctor Soros Para la gente de uniformes Anet Para doña Marta Hernández Y Beni Velázquez De parte del Gavilán del Sur Pongan el corrido Por favor Oye A ver A ver A ver ¿Qué te afecta a ti Rucho? No, 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 no A ver ¿Qué te afecta a ti? Me molesta que siempre le manda saludos a la jefa y a la compañera de trabajo Bueno, él sabrá que hay un infierno Y todo se paga Mira Rucho Si él piensa que engaña a la dueña Para que la aumente Con saludos Él sabrá ¿Por qué? Ah bueno Pero te voy a decir algo Rucho y papi No seas envidioso Rucho Que de todos salimos de ahí ¿De ahí dónde? Del dinero ¿Eh? Que cuando los paga la dueña Y de esto Hasta tú los pagas a nosotros No debería estar Es que Rucho es envidia Tú ya andas mal Macomba Tú ya andas muy mal No tienes campaña ahorita No, no tengo campaña Pero estoy esperando Ya son las 12 del día Sí, pero estoy esperando Que venga la señorita Geima ¿Señorita qué? La señorita es la que viene ¿Pero qué señorita? ¿De qué nombre? ¿La que viene? La que fue ayer con nosotros No, no sé de qué me hablas ¿No te acuerdas? Ah, Jimena Jimena Creo que Jimena viene hasta A la una de la tarde Con el Rucho Bueno, ¿y ahora cuál es el amor? Ay, Rucho ¿Qué hora? Por eso, que eres lesbiano Tú eres inmidiano ¿Qué pasa a ti? No, a mí me gustan las mujeres Ahora te gustan las mujeres Ay, Dios mío Oye, es que no puedes estar Cambiando cada 15 días No, es que tú tuviste la culpa ¿Pero cuál culpa, niño? Me estás engañando Engañando Mami, ¿cómo dice la...? Apaga tu celular Si estás amable ¿Engañando de qué? Mira, engaña Tú dijiste Mira, señores Si quieren a Macumba Apóyanos Que quieran mujeres Pero no quiero con hijos Quiero sin hijos Otra vez sin hijos No, no, no Te habías dicho que con hijos Oye, quieres sin hijos Pero con... Es que mira, te voy a decir algo Lo que pasa es que las mujeres Las que tengan hijos Al rato se ponen Y me quieren pegar Y yo no me voy a dejar Si un hombre le pega a una mujer Imagínate una mujer ¿Por qué escogiste a Jimena? ¿Qué tiene Jimena que te llama la atención? No, porque son muy livianas Son livianas de peso Son muy delgadas las dos Saludos, Jimena No pesan mucho Un saludo, Jimena Vámonos, señores Este... Macumba se va a despedir En este momento Va a una misión importante Sí, pero antes de despedirme Voy a decir Cómo para que ganen esto Muy bien, adelante La fiera Nonte 4.1 FM Te invita a disfrutar Dinosaurio Animostronis Así que del 6 de junio Al 7 de julio En estacionamiento Del estadio Béisbol Beto Ávila De 10 de la mañana A 8 de la noche Escúchanos Y entérate Cómo ganar tus pases Muy bien Ay, ya no se me lo ganas De un premio Pero vale Ya despídete, hijo Ya Ya despídete, hijo No tienes campaña, Rucho No No Ya despídete Porque te comuniquen conmigo Al 22, 94, 20, 19, 18 Repito 22, 94, 20, 19, 18 Que de hasta venir, papi Vete con cuidado mañana Gracias, chico Un aplauso, me voy Mañana estaremos en Córdoba, Veracruz Para que usted esté pendiente De los amigos de Córdoba Les mandamos un saludote A toda la gente de Córdoba Que por allá estaré En la entrega de una motocicleta Así que mañana Córdoba, Veracruz Allá estaremos A las ¿A qué horas es? Pásame, pásame la dirección ¿Dónde? ¿A qué horas es? El control remoto Es el control remoto Tengo que estar en Córdoba Allá transmitiendo A las ¿Dónde está? ¿Dónde están? Este sábado 29 de junio A las 12 del día Ah, bueno Fíjate que me voy a ir a Córdoba Voy a dormir Me voy a Sí, hijo Sí Ándale, pues A las 12 del día Campaña Si me voy a Córdoba hoy Allá me puedo levantar A las 10 y media ¿Verdad? Más tranquilo, ¿verdad? Más tranquilo Y me voy a La transmisión En la avenida 11 Número 3418 Allá en Córdoba, Veracruz Muy bien Bueno, pues ahí está Ahí está la Alguna persona Alguna psicóloga Cordobés No tenemos, ¿verdad? Cordobés Cordobés Piel canela Que se quema con el sol No, sí está bien Bueno Vámonos rápidamente Dice por acá Vamos con Con llamada Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes Dígame, ¿quién habla? Bueno Bueno Sí, buenas tardes Dígame Buenas tardes Con la señora Mari No se encuentra ¿Quién la busca? No, habla la señora Mari Ah, habla la señora Mari Es que me ilustré Con la señora Mari Dije yo No está No Señora Mari Dígame, bienvenida Buenas tardes Pues ahí, peleando con Macumba Que del de antier Le di mensaje Le digo Manda saludos Y nunca manda saludos Ay, señora Pero usted sabe que La cabecita loca de Macumba Anda No, ya sabe Pero bueno Aquí estamos Le digo, dile a Víctor Que lo escucho todos los días Desde hace muchos años Pero que cuesta mucho Comunicarse con ellos Y me dice Sí, yo le digo Ok Y ya se va, ¿no? Y ahorita le marco Y ya me dejó aquí Colgada como una hora Qué barbaridad Por eso ya lo sacamos Ahorita de cabina Ya para que se vaya a despejar Y aquí estamos Pero ahora sí, señora Después de una hora Que la dejaron Después de varios días De quererse comunicar El micrófono es suyo Adelante Ay, miren Ni quería salir al aire Pero bueno A ver, entonces ¿Para qué se... Para eso le dije esto Se queja De que no se puede comunicar De que la tienen esperando Y cuando le digo Aquí están los micrófonos Este... No, es que No sé para qué Entonces no entiendo La pelea Señora mía Señora mía ¿Algún tema en especial Que quiere usted escuchar? Sí La de Laila Ay, Laila Cómo No ponte la de Laila Señora, por favor Vamos a complacerle El día de hoy Ando crudelio, señora Ando mal Ando mal El día de hoy No sé No, fui a Tacómico Y me comí Cinco taquitos de costilla En chile seco No, hombre Me cayeron Pero terrible Terrible, terrible Riquísimo por ahí Pero bueno Hay que ir No conozco Pero voy a ir por ahí Sí Tenemos este Comentarios también Naila era terrible Ah, no Naila era terrible Pero nadie sabía Y aquí viene a contarnos Marigel Esta melodía De Naila Marigel Este Era terrible Naila Porque teniendo marido Que le mandaba dólares No, hombre Le decía al otro Que no tenía nadie Que mujer tan más terrible Que tengas buen viaje ¿Eh? Le decía Que tengas buen viaje Que tengas buen viaje, amor Pa Ah, sí Que tengas buen viaje, amor Regresa pronto ¿Por qué son así ustedes, Marigel? No, era Naila No, no sos Ah, era Naila Sí, pero igual La Fiera Doce de día Trece minutos Las doce con Las doce de día Con trece minutos En innovación de la Fiera Noventa y cuatro punto uno FM Bueno Tenemos un proyecto Caín de la boca Niño Niño Tenemos llamadas telefónicas Tenemos comentarios Hoy es viernes Ya se siente el ambiente Viernes y mañana Mañana estaré en Córdoba Veracruz Así que para todos los amigos de Córdoba Les mandamos un saludote Y parece ser Acá tenemos un enlace Perfecto Vámonos con el enlace Rápidamente Que son las doce del día Con trece minutos Me voy al enlace Con la Fiera Móvil Mañana Recuerda Gente de Córdoba Allá estaremos con ustedes Si tú vives en Orizaba Vives en Durango Vives en Jalisco Acércate Estamos lejos Están lejos de Córdoba Córdoba Orizaba Córdoba, Orizaba Río Blanco Río Blanco Este Que más Río Medio no No Río Medio no 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 Es que Río Blanco Río Medio también Fortín de las Flores Fortín de las Flores Muy bien Fortín de las Flores Huatuzco También está cerca Ajá Si si Bueno mañana estaremos en Córdoba Lamentablemente Bueno no 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 Fue contratado el payaso Rucho Para su globo Flexia pero En otra ocasión Eh Con calma Ya irá con nosotros Pero Ponle la prisa Ponle la prisa Nos va un servidor Y también va McFly Me parece Va mañana McFly McFly Que lástima que Payaso Rucho Toda la gente quería ver a Rucho Ay si está desesperado Córdoba Allá en Córdoba Veracruz pero bueno Bueno pero me van a ver En la tarde En los volcanes Que voy a estar allá En la fiesta de Jesús Que va a hacer su Ah si Confirmación Me voy con la Fiera Móvil Que ya es urgente A la Fiera Móvil Regreso con más Conten los amigos Son las 12 del día Con 18 minutos 12 con 18 Saludos para Susi 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 Gabino Susi Gabino Que le mandamos un saludote Que todos los días Nos escucha Susi Gabino Todos los días A través del internet Que se cuelga del wifi Del vecino No será la primera vez No será la primera vez Payaso Rucho Pero está bien Para que nos oiga El vecino del lado derecho Ya le dijo Vecina No Vaya con todo respeto Cuélguese Pero no tanto tiempo Susi Gabino Reescuché hace muchos años Y para su esposo También que nos da mantenimiento En los aires A condición El esposo Susi Gabino Me reparó La lavadora Que tiene como 70 botones Que nada más le funcionan dos Nada más lavado y secado Punto ya Para que le ponen 68 botones más Que si centrifugado Que si Que ropa blanca Que ropa negra Que ropa azul Que ropa roja Que ropa vieja Que ropa nueva Ropa con hoyos Bueno es una cosa Una ropedera Si antes nada más metía La ropa en una casilla Chaca chaca Y vámonos Si no ahora si Menos rollo Dice más velocidad Mejor velocidad Si poca agua Media agua Me ponen loco Con tanto botón A poco en el río Decía Menos velocidad No Menos piedras Más piedras No señora Vámonos rápido Como es Ando buscando una Pero fíjate Que ya lo pensé bien Ando buscando Una asistente Hogareña Ajá Que ya no cocine Que ya no cocine Vamos a simplificar las cosas Perfecto Como será Nada más necesito que llegue A las 8 de la mañana Perfecto Que va a ser Nada más tender mi cama Ya Levantar la ropa Que esté en el piso Nada más la ropa Si nada más la ropa Nada más la ropa Es lo único que tiene que levantar Nada más lo que tiene que levantar Tender la cama Levantar las cosas Que estén en el piso Todo lo demás se levanta Si Lavar los trastes Que estén en el lavabo Perfecto Barrer Una trapeada Y adiós ¿Cuánto por día de eso Este payaso Todos los días va a ser lo mismo Todos los días Con levantado o sin levantada ¿Eh? Con levantado o sin levantada No, no, no No, no Yo me levanto solo Si yo me levanto solo Perfecto Unos ¿Qué será? 300 pesos diarios No, hombre Todo el hogar de ayudar Me perjudica No, Rucho O sea, por tener la cama Levantar lo que sea en el piso Y lavar los platos ¿Qué crees que una señora Que te hace las labores del hogar Andan cobrando 200 por mediodía? Pero si se va a tardar 30 minutos Tenemos comida Para que usted vaya Comida Para que usted ¿Comida dónde? Pase doble Para disfrutar De un guisado De el señor conejo No me digas Sí Sí Vamos a solicitar A los participantes Que quieran comer Ser invitados Un vale de comida Para dos personas En asadero Señor conejo Solamente tiene que enviarnos Un mensaje de whatsapp Ajá ¿Qué tiene que decir? Ya hemos hecho varias dinámicas ¿Verdad? Sí ¿Qué será esta semana? A ver La dinámica será ¿Cuál es? Que nos mande un video ¿No? Que nos mande un video Cantando la melodía Que diga Pon el video Pon su celular en video Le da rec Para empezar a grabar Y usted va a cantar Enfrente del celular Esa melodía Muy bonita Que dice Conejo Blas ¿A dónde vas? Con esa estopeta Mirándote atrás Pero vamos a adaptarla Sería conejo Conejo Blas ¿Así se llama? ¿O cómo es conejo? Don Conejo Blas No, 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 no La canción Quiero que me pongas Ah, la canción es Conejo Blas Conejo Blas Sí Conejo Blas ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Al asadero Donde comerás Ah, por ahí va Agregan Para que usted venga A recoger su premio Nombre completo Colonia, edad Fecha de nacimiento Con números Y número de celular Son cinco datos ¿Sale? Pero el celular Tiene que estar enfrente Graba usted Dime Conejo Blas ¿A dónde vas? Yo voy al asadero ¿A dónde me comerás? Porque si cantamos la otra Se va a ver muy feo Esa que dice ¿Cuál? Corre conejo Corre veloz Mueve las Las piernas Como relox Como relox Vamos a ignorar Ese comentario Que no latina Nada Está muy feo Está muy feo Bueno Ya su ingenio Es meter Asadero Señor Conejo Este Señor Conejo Como quiera Como usted Acomode la letra La pista es Conejo Blas ¿A dónde vas? Y ya de ahí Usted le sigue Es un video Es un video Para que se escuche Su voz Su cara Ponga usted Cara de conejo Haga algo Señor También También quiere usted Todo fácil Vamos a hacer Un video bonito ¿No? Puede hacer Como hace La tegua Así como hace La tegua Pardiosa Tiene rato Que no vamos a ver A la tegua ¿Verdad? Sí Desde que estamos Le voy a decir Que desde que estamos En la televisión Pero ¿Sabes qué me cayó mal? No hemos podido ir a ver A la tegua Me cayó algo mal La tegua ¿Por qué te cayó mal La tegua? Si la tegua es buena onda Es buena onda Pero ese día Pasamos y nos ignoró ¿Pasamos y nos ignoró? Sí ¿En dónde? Ahí en una fiesta No nos quiso saludar De pecho y abracho Siempre nos da un besito ¿Verdad? Sí De cariño De tipo europeo Sí, pero ahora nos dijo Por el dueño de Ya sabes tú Ah, perfecto Estaba ahí su mero mero Pero Pero hay Hay de la tegua Cuando lo veamos Y nos quiera saludar De beso No lo besaremos No, no Volteas la boca No, lo muerdo 12 del día con 30 minutos 12 con 30 Y nos vamos rápidamente Con llamadas telefónicas En lo que esperamos Los videos Recuerda Tiene que ser un video Cantarse Conejo Blas ¿A dónde va? Y usted remata Con Como se considere Con la cuestión De Señor Conejo Asadero Señor Conejo O Conejo Usted ya verá Cómo le hace El más ingenioso Es el que se lleva El vale para dos personas Comer en Asadero Señor Conejo Vámonos rápidamente Tenemos Vámonos Un saludo para un mentiroso Uy ¿Y para cuál será? Richard Te mando un saludo manito Saludantes Muy bien Vámonos Hemos estado Investigando Señores y señores Referente a Lo que va a suceder Acá tenemos Los mensajes de Whatsapp Acá están Dice por acá Hola Hola Víctor y Macumba Mándanos saludos Agustín El borreguero De la cocada Y al gordo arano Te escuchamos en Purga Veracruz Oye para Para Allá dijimos Para el flaco Y para el panzón Para el flaco Y panzón Le mandamos un saludote Que son trabajadores De de Memo Le mandamos un saludote Para Para ellos Que nos están Sintonizando ¿No? Bueno Ahí está Perfecto Perfecto ¿Qué más tenemos? Pues tenemos Nada menos Que La ida Afuera Ya no se va a hacer Porque tenemos Un compromiso aquí Entonces Por lo tanto Deben de estar Con nosotros No sabes Ni que Nada No sabes No sé No sabes Es que Íbamos a salir Pero surgió Algo más importante Son las 12 del día Con 32 minutos Se está hundiendo Solo Ya déjalo así Ya no me hables Más de nada más importante No hay nada más importante A ver vamos a escuchar Este mensaje Que dice más o menos así Escuchemos esto El primer video Vamos a escuchar Don Conejo ¿A dónde vas? Con esa escopeta Que llevas atrás Voy con Don Conejo A disfrutar Los ricos platillos Que va a regalar Ya le dimos la idea Hombre que ridículo Se ve el cachetón este Que vado No puede ser Es hasta mi amigo Yo lo conozco Yo lo conozco Ese hombre Oye como va a ser posible Vaya un hombre Vaya a ver Si usted lo viera Barba de candado Bigotón Conejo ¿Qué es eso? Otra vez Este lo voy a compartir En redes sociales Para que vea usted Lo que es un hombre Un hombre Conejo ¿Qué es eso? Hombre Escuche Conejo ¿A dónde vas? Con esa escopeta Que llevas atrás Voy con Don Conejo A disfrutar Los ricos platillos Que va a regalar Y va manejando Y lo hizo en el momento Quiero decirte Porque todavía seguimos Explicando al aire Y él está Grabando el video No cállate Y va manejando Y va manejando Y viendo para adelante Y para atrás Y o sea Él va Todo Va manejando Viendo al frente Laterales Video Y pone su cara de conejo Todo lo hizo al mismo tiempo Vamos a ver si puso sus datos Muy bien Nombre Colonia Edad Fecha de nacimiento Acá está Y número de celular Perfecto Vamos Aquí está participando Vamos a ver si no hay otro video Acá tenemos otro video Escuchemos este video Que dice así Vamos a ver Conejo Blas ¿Para dónde vas? Voy a la Cándido Aguilar Con el sasadero Señor Conejo Para comerme un guisado De conejo Que la fiera Y el señor Conejo Me dan para mí Tan tan Bien, ¿verdad? Bien Ahí está Tan tan Estás participando Muy bien Víctor Y no hablaron del tema del OVNI No, porque es lo que te iba a decir ahorita Vamos a dar un preámbulo Porque nos queda poco tiempo Pero Se van a preparar ustedes también Para que participen el lunes con nosotros Pongan atención Resulta que El lunes vamos a hablar de lleno Ahorita nada más le vamos a decir Le vamos a dar un entremes Así es Antes de que se acabe el mes De lo que De lo que va a pasar Va a pasar Resulta Que en las redes sociales Ah, pero tengo una mención Espérame, espérame Vamos con eso y regresamos Rápido, rápido No me tardo Ah, ya No me tardo Regresamos Vamos rápidamente La fiera Conejo Blas ¿A dónde vas? Al asadero Señor Conejo Para que puedas tragar Con este baño Que te vas a ganar Muy bien Vamos a dejar aquí Vamos a dejar aquí Este video también Que está participando Y vamos con más Más videos Vamos a escuchar este video Listo A dónde vas Conejo Blas Con esa escopeta Te van a matar A dónde vas Conejo Blas Al asadero Que vas a cenar A dónde queda El asadero El asadero Señor Conejo ¿A dónde queda El asadero El asadero Señor Conejo Elimíname este video No dijo nada Está preguntando Dónde está el asadero Vamos con otro video Este Dice Salosa Dice desde Portland Oregon Trío de Teguas O sea, trío de Teguas Hoy nada más, Rucho Trío de Teguas Este video es de Estados Unidos Pero nos mandó La portación ¿A dónde vas Conejo Blas Al señor asadero Yo voy a tragar Por Dios Oye Tegua Ya eres internacional Tegua Escucha tú nada más Desde Estados Unidos ¿Cómo le hacen? Escucha, eh Yo voy a tragar Por Dios Qué bárbara Tegua Eres internacional Ya Una diva Pero nos despreciaste El saludo con besos Y eso Jamás Escúchame bien, eh Jamás Se nos va a olvidar Ay, no Jamás Porque primero Era demostrarle A tu marido Que tenemos una amistad Claro Pero ocultarnos Por los Cientos de miles De pesos que te dan No vale la pena Nos negaste No vale la pena Pero bueno Vamos rápidamente Yo quiero mandar un saludo A mi amigo de Frutilandia Allá en Casas Feo Que por favor Vayan a verlo Ahí está toda Dice que está toda la gente Comprando y nos están oyendo Mándale un saludo A toda la gente de Casas Feo Que está allá en Frutilandia Con el Verduras Verduras Show Para ti Con cariño Verduras Show Dice que tiene El cartón de huevo A cuarenta y cuatro pesos Porque me lo dieron A mi tan caro Ah, sí Me lo dieron más caro Me lo dieron en sesenta Desgraciado ¿En dónde? Allá con él A cuarenta y cuatro pesos El cono de huevo No, no, no ¿A dónde está En sesenta y tantos? En otros lados ¿Está en ese precio? Sí Es que tus datos Son erróneos Nadie te cree Tú dices que sí Para que me lo dé A mi más barato, hombre Ah, bueno Allá nos vemos Mi estimado Verduras Resulta que Maripili Viene al show del Jarocho Y la vimos ahí sentada Y le invitamos Nada más para preguntarle algo Porque ella va al show del Jarocho Ah, no me digas Maripili Más o menos como cuánto Se le podría pagar A una persona Que De lunes A viernes De lunes a viernes Cinco días a la semana Va a la casa de alguien A atender la cama A barrer y trapear La recámara Ajá De ahí Baja Barre la sala Le da una trapeada hoy Y va al lavadero A lavar dos platos Tres vasos Y se va de la casa Ah, no, no Permíteme Y si que tal Llega uno a psicóloga Ya no van a ser dos vasos Van a ser cuatro Cuatro vasos Sube el precio Nunca hay cuatro vasos ¿No hay? Nunca hay cuatro vasos Van los otros Y te bajas Vas directo al lavabo Donde hay dos vasos O nada más Quizá O un plato y un vaso Quizá No va a levantar nada O el vaso de la licuadora Quizá O sea, no, no, no Es mucho No se vive casi en esa casa Entonces ya Se lavó el plato El vaso Y el vaso de la licuadora Ya Y en la sala La barrida Porque está todo limpio Se trapeó ayer Ya hoy ya no se trapea Perfecto Nada más la pura barrida Y se van Bueno, y Los moscos No los caza o nada Los moscos que andan ahí ¿Los deja? A ver, Pili Vamos a hablar de negocios Tú y yo ¿Cuánto se podría cobrar por eso? Este Ciento cincuenta ¿Eh? Ciento cincuenta diarios Ciento cincuenta diarios Pá Qué barato ¡Qué barato! ¿Cómo va a ser barato? Por el amor de Dios ¿Cómo va a ser barato? No, no, no Están muy mal Están muy mal ¿Por qué? ¿Está caro todavía? Claro, Rucho Eso es para cincuenta pesos diarios A ver, págale a alguien Cincuenta pesos Y que vaya No, yo sí puedo pagar Lo que quiero es que Alguien me quiera cobrar eso Pues no creo que encuentre Quien le cobre Dice Yo limpio casas Donde yo trabajo Nada más limpio No guiso No lavo No lavo trastes No plancho No lavo Tampoco compongo camas Nada más limpiar Sacudir Trapear Y me dan Trescientos pesos Trescientos pesos Pues debe ser a la semana Mi amor Porque diarios Está muy mal cobrado No, que mande fotos Que mande fotos Para ver O sea, y todavía Y todavía se siente Con el poder de decir Yo no lavo No, no, no lavo trastes No plancho No compongo camas A ver la foto ¿Eh? A ver la foto No tiene ni foto Tiene un meme Tiene un meme Vamos a ver su perfil A ver qué perfil tiene ella Tiene un meme Ah, para empezar Esta mujer ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta mujer? Este Pili Para empezar Jenny Rivera De seguro Jenny Rivera Para empezar Jenny Rivera Ya está mal Desde ahí Ya tiene un instinto Agresivo Su perfil Lo está diciendo Sí, sí, sí Dice, ofenderme Ofenderme yo Porque un hombre Habla mal de mí O sea, ya está echando broncas Desde ahí ya Estás contratando a una persona Que ya lleva un perfil De Jenny Rivera Sí, sí ¿No? Se la voy a dar Imagínate ¿Qué es eso? Ofenderme yo Porque un hombre Habla mal de mí No Para nada Que se ofenda a su madre Por haber parido Un hijo Con tan pocos Eh, verduras Sentimientos ¿Cómo está el cono? A ver Desde ahí te das cuenta Del perfil de ella Está echando broncas A todos los hombres No, ya Ya está mal O sea Y todavía te digo Yo no lavo Ni plancho Ni compongo gamas ¿Sabes? Cobro 300 baros No, 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 no Ya, ya Ya empezamos mal No, 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 no Mi amiga No Muy agresiva Eres muy agresiva Salvajemente cómico Víctor Sánchez al aire En La fiera Noventa y cuatro punto uno FM Atención amigos Guardafaros Pescadores Agricultores Pateadores Y público En general Interrumpimos El programa de radio Más escuchado En el puerto de Veracruz Para dar a conocer Una noticia De suma importancia Flash, flash, flash De la cámara Señores, señores Les informamos que Mañana Mañana Eh Se pospone la ida A Córdoba Por situaciones Climatológicas Ah Tecnológicas Y Eh Pues no sabemos La verdad Pero bueno Para toda la gente Que pensaba Asistir al evento Y que nos están enviando Mensajes de WhatsApp Es importante Decirles que Se pospone La ida a Córdoba Lo estamos comentando La vez Se pospone La ida a Córdoba Por el clima ¿Eh? Por el clima Pues no sé No sé La verdad No sé No sé No sé Por el clima Que se descompuso En mi casa Entonces mañana No se muevan De sus lugares Se pospone La ida a Córdoba Nosotros le avisamos